La selección mexicana obtuvo dramáticamente su boleto para la Copa América del próximo año de 2024. Con el 2 por 0 adverso, después del mal partido que ofreció el conjunto tricolor en la cancha de Tegucigalpa, estaba obligado en la cancha del Azteca a remontar ese marcador. Arranca bien el equipo mexicano, hay 20, 25 muy buenos minutos, después los hondureños se asientan en la cancha, empiezan a amenazar por la vía del contraataque, desperdician en ese lapso final del primer tiempo algunas buenas llegadas y cuando el asunto se había emparejado o más o menos equilibrado, viene el gran gol de Luis Chávez casi al cierre del primer tiempo. Ahí parecía que se allanaba el camino, que sería muy difícil para los hondureños soportar los embates tricolores durante los segundos 45 minutos, una cancha del Estadio Azteca empapada, había llovido muy fuerte, el peso del escenario, la gente muy participativa, aunque lamentablemente otra vez con ese grito del esnable contra el portero adversario en el segundo tiempo. Esa segunda parte en la que le cuesta mucho al equipo mexicano, a pesar de dominar con amplitud, de dominar territorialmente, le cuesta mucho clarificar, le falta precisión en la penúltima jugada, contundencia en la última, y va avanzando el partido, Jimmy Lozano realiza los cambios obligados, los cambios que tenía que realizar, el ingreso de César Huerta que fue muy importante, después Santiago Jiménez y Quiñones para compartir ahí el eje del ataque, para combinarse en esa zona central del ataque mexicano. No tuvieron un buen partido como tampoco lo había tenido Henry Martín. Se le va dificultando al equipo mexicano porque falla en la definición, porque es impreciso en el penúltimo toque, ante un adversario hondureño muy bien parado en la cancha del Estadio Azteca, que manejó el partido como le convenía hacerlo. Así se ven forzadas las circunstancias hasta los últimos minutos. Mucho tiempo pierden los hondureños durante la segunda parte, dejándose caer o quedándose un rato en el piso después de cada falta que recibían. Ese tiempo se fue reponiendo, tenía que reponerse. Sí creo que esa reposición de nueve minutos sonaba más o menos razonable. Cuando empiezan esos nueve minutos, vuelve el portero hondureño a quedarse un rato tendido en el césped. Se añaden dos minutos sobre esos nueve. También parecía razonable ese añadido. Y es ahí a los 11 minutos de reposición, a los 101 minutos del partido, 11 minutos después de los 90, cuando viene el dramático gol de Edson Álvarez. Edson Álvarez, que había estado un tanto aborazado, muy participativo, lo amonestan muy pronto en el partido, queriendo tal vez hacer de más en algunas ocasiones, como era el caso también de Irvin Lozano, a diferencia de Uriel Antuna, que tuvo un magnífico primer tiempo, César Huerta, que fue un relevo maravilloso para el equipo mexicano, aunque después la presión lo venció en la serie de los penales. Consigue ese gol Edson Álvarez en el último minuto y se van a tiempo sexta. Ahí parecía que se resolvería fácilmente el asunto para el equipo mexicano y, sin embargo, no pudo. Siguió dominando ante el cansancio también de los hondureños, que seguían muy ordenados en sector defensivo. El equipo mexicano no logró clarificar, no logró definir e, increíblemente, llegaron a la instancia de los penales. La figura de Malagón fue importante en el partido, dos muy buenas atajadas en los 90 minutos, una en cada tiempo y después la atajada del penal, que terminó siendo la más importante de todas. Fallan los hondureños dos penales, los cuatro mexicanos que ejecutan aciertan, aunque en el caso de César Huerta, hasta el tercer intento. Y apenas en ese tercer intento también parece válida la repetición de esos penales, porque se mueve antes el portero hondureño. El caso es que, con ciertos merecimientos, pero sin ser brillante ni mucho menos, la selección mexicana cumplió con la tarea de instalarse en la Copa América. Ahora tendrá que revisar Jimmy Lozano no tanto lo que se dejó de hacer en este partido de vuelta, sino lo que no se hizo en la ida, porque actuaciones como la de Tegucigalpa no pueden permitirse en esta selección mexicana, que así ya aligera un tanto la presión. Se instalen las semifinales de esta Nations League, que se jugarán semifinales y final por ahí de marzo, previo al gran compromiso de esta selección mexicana en la Copa América 2024. Una Copa América en la que este equipo de Jimmy Lozano se verá obligado a desplegar un fútbol de mayor altura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!